El martes nos hemos presentado una reunión general de todo el Consejo Deliberante, con todos sus secretarios, todos sus concejales, y bueno, fuimos anoticiados que por propuesta del concejal Calvo, se seguía en este trabajo de la reforma del Código Electoral, en sesiones ordinarias, y se proponía que las pasos, esta parte que ha traído tanto conflicto en este tema electoral, no se utilizarán ahora, sino a partir del 2015. Bueno, eso fue un acuerdo que ha llegado con el presidente del Consejo Deliberante, antes era en el bloque mayoritario, bueno, ahora se habían separado, pero bueno, se dieron un acuerdo en eso, desde el bloque radical expresaron que ellos querían que se definiera el tema ahora, a nosotros nos parecía mejor que se siguiera trabajando, porque se puede pulir, nosotros preguntamos que si esto era pasado, se podían aplicar las modificaciones que habíamos pedido anteriormente, nos dijeron que sí, y bueno, vimos con un buen tono que tratar de sacar una ordenanza muy discutida, con poca adhesión no era conveniente, y lo vimos con buen ojo seguir trabajando en las sesiones ordinarias. Pero dijimos que comprometámonos a tratar de sacar lo antes posible. Bueno, para hacer un poquito de historia, la última vez que hablamos, estábamos en la petición de algunos temas. Durante estos dos meses del verano no recibimos ninguna comunicación de los interesados en sacar esta ordenanza, en a ver, bueno, cómo acercamos partes. Digamos que durante todo el verano, hasta hace tres días, no tuvimos noticia de lo que pasaba. Todos estuvimos en Marcos Juárez, todos nos cruzamos, pero no hubo la vocación de negociación, de llevar las partes a un acuerdo para dar vía adelante a estos temas, que son fundamentales para la vida política marcojuarense, que son, el código electoral es una herramienta que tiene la política marcojuarense para elegir sus representantes. Y bueno, espero que ahora que hemos pasado a las, vamos a pasar a las sesiones ordinarias, y lleguemos a un acuerdo, que como se ha expresado en algunas notas, nuestra postura no difiere si es ahora o dentro de cuatro años o dentro de un año la aplicación de las PASO. Nosotros queremos las PASO como sistema reglamentado correctamente, a nuestro entender, que puede tener algunos errores, puede ser, que nosotros queremos las PASO que sean reglamentadas en tiempo y forma. Hoy tenemos los títulos, las formas, las PASO, como debe ser, y nos está faltando lo fundamental nuestro que decimos, que es campañas limitadas en el tiempo, campañas de los días que se pueden hacer campañas, en la cantidad de tiempo que se puede utilizar en los medios de comunicación, para que los partidos que hoy están en el poder, que pueden tener una capacidad de llegada superior, no abusen de este sistema con los partidos que estamos en el llano. Bueno, esa propuesta, sea en el 2015, en el 2020, o ahora, la seguimos teniendo nosotros. Es una postura que no difiere en el tiempo, difiere en la forma. Yo ya lo dije verbalmente, desde el 2009, que después estamos hablando del 2009, pero en el 2009 se cajoneó ese proyecto, porque se vino un proyecto que vino desde Carbonetti, en aquel momento, que era el voto electrónico. Yo el otro día encontré justo el recorte de donde venía el voto electrónico, que el proyecto que se había presentado al Código Electoral quedó en un cajón y se reavivó hace poco. Verbalmente tuvo la redacción de mi parte, en aquel momento, lo que debía decir lo que es un padrón municipal. Nos ponemos cinco minutos, si nos ponemos acuerdo, en cinco minutos se redacta eso. Uno puede decir una cosa, otro puede decir otra. Podemos llevar a un acuerdo, si no nos llevamos a un acuerdo, bueno, cada uno votará lo que cree conveniente. Pero hemos tenido, desde el año 2002 en adelante, siempre inconvenientes con el padrón electoral, que son pequeños, muchos, pero hay inconvenientes. Y siempre tienen que estar los partidos políticos, depurando un padrón, donde le llaman los gemelos, los repetidos, los que no tienen domicilio. Y vos los encontrás a nivel nacional que tienen todos los datos y por qué a nivel municipal no tienen datos. Bueno, ese tema solucionable. El tema de las PASO, bueno, si era tan fácil que el intendente decía que sí, ¿cómo no nos comunicamos en estos dos meses? Tenemos los teléfonos. Yo en diciembre hablé con Calvo diciéndole, pongámonos de acuerdo. Bueno, yo lo llamé a Calvo después de las reuniones. Pero yo creo que al último Calvo ha personalizado este tema con agresiones constantes, que la tuvo la agresión durante la reunión de comisión, y no se puso a trabajar políticamente. Se ha puesto a agredir como una persona piensa diferente que él, la agredió y no quiso trabajar políticamente. Porque esto es ponerlo de acuerdo. Vos pensabas, yo pienso B, bueno, tratemos de salir a una posición A, B, o tu posición es mayoritaria, esa es la tuya y la mía será minoritaria. Pero todo esto es para consensuar en el Consejo Liberante. Hubo la oportunidad de tener estos dos meses de trabajo, se desaprovechó. Y bueno, creemos que ahora están las condiciones para trabajar en este mes de marzo en que tiene que salir el Código Electoral, porque tiene cosas buenísimas. Boleta única, donde se termina ese clientelismo de la boleta, del famoso robo del voto en cadena. Mejor, el fiscal general de la escuela es muy bueno. Tiene muchas figuras muy interesantes este Código Electoral, que suma la parte que viene, que todavía no se ha implementado, pero la Municipalidad de Córdoba ya lo había planteado como cuestión de la rendición de cuentas de las campañas, proyecto de Esteban Domina, el Frente Cívico, que se incorporó últimamente, muy bueno. Vamos a ver cómo anda en la cancha ese proyecto. Sería muy bueno estar donde los partidos tienen que rendir cuentas de toda su campaña política, que hoy en día rinden muy poco. ¡Gracias!